¡Suscríbete al canal! ¿Está buena? Es mi hermana. Pareces muy cansada. ¿Qué te ocurre? Estoy bien. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí. Pues yo no estoy tan seguro. Creo que te pasa algo. ¿Qué estás haciendo? Si se lo dices, yo le contaré los poemas guarros que escribes y que te gusta Jacob. ¿Tú y yo solos? Haz como si el tomate fuese la boca del chico que te gusta. ¿Qué hacéis? Comer tomates. ¡Esos brazos arriba! ¡Dios mío! ¿Cerveza? ¡Eres una estúpida! ¡No vuelvas a pedirme ayuda nunca más! ¡Siempre nos tropeas todo! ¡He dicho que te lo quites! ¡Venga, ya está! ¡Gatia, que no me oyes!